Sergio Armando González Cerna, delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, dio a conocer en red de prensa sobre la nueva herramienta de ventanilla universal de responsabilidad compartida para poder convertir de veces a salario mínimo a pesos sin intermediarios. Como ya les dije, se espera beneficiar a 2.6 millones de créditos, a 2.6 millones de mexicanos y mexicanas que tienen sus créditos en salarios mínimos. La gran mayoría de estos créditos se pueden convertir a través de la ventanilla universal de responsabilidad compartida. Explicó que la tasa de interés es fija y diferenciada según el ingreso de la persona. Además, los pagos son fijos durante el plazo elegido. Ya esto les va a dar certidumbre y ya no van a tener que estar esperando el aumento en el salario mínimo o el aumento en la inflación, que cada enero era una especie de tortura para los trabajadores que tenían su crédito en salarios mínimos. Esto ya no va a ser así. Las mensualidades y los saldos estarán fijos por el resto de la vigencia del crédito. Asimismo, los requisitos para este programa es tener un crédito de veces salario mínimo, contar con un ingreso de cuatro salarios mínimos, ser mayor de 40 años, informó González Serna. Finalmente, los interesados pueden ingresar a la página Mi Cuenta Infonavit, acceder a un usuario o crear una cuenta para después entrar al programa de responsabilidad compartida e ingresar los datos que se piden. En micuenta.infonavit.org.mx Para los que ya tienen Mi Cuenta, para los que no tienen Mi Cuenta, tendrán que crear Mi Cuenta Infonavit con su usuario y contraseña. Es muy sencillo, les va a pedir únicamente RFC, CURP y Número de Seguridad Social. Con eso crean su cuenta. Y una vez que la tienen creada, pueden acceder a las acciones actuales de su crédito. En la pestaña Mi Crédito, la despliegan y existe una opción que se llama Responsabilidad Compartida y ahí es donde pueden ver las condiciones para ver si aceptan o no responsabilidad compartida. Con imágenes de Alan Pineda, informó para Quiero Noticias, Eric Ramírez.